Tuvimos la suerte de ser uno de los comercios autorizados a trabajar, entonces con esto que los pedían que no entre mucha gente en los locales y eso, nos asesoramos con gente de la salud, con el muchacho que está en el mantenimiento del zanco, nos dieron unas opciones, les planteamos cuál era lo que nosotros queríamos hacer, les pareció bárbaro, también se lo planteamos a la policía, les gustó, entonces, bueno, decidimos que la gente espere afuera y atender sobre la puerta con una protección como para cuidarnos entre todos. Que estén cuidados ustedes y que esté cuidado el cliente. Exactamente, sí. ¿La gente lo tomó bien a esto? Sí, 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 la gente lo toma bien, respeta, respeta las distancias, por lo menos la verdad que acá se ve que lo están tomando con conciencia. También hay una suerte de dos senderos, para dividir un poco, aún más a los clientes. Sí, es como para que tengan un poquito más en claro cuál de los dos, entre yo y Rubén, cuál lo puede atender, así que opciones que tenemos acá en la ferretería como para, de paso las mostramos. Y alcohol, alcohol al mostrador. Alcohol al mostrador, sí, para que la gente lo usa mucho, es impresionante cómo la gente viene y se lava las manos con alcohol. Hasta estos momentos a veces no dimensionamos lo imprescindible que se torna en algunos comercios, en el caso de la ferretería. Sí, la verdad que sí. Cuando dieron la autorización exactamente, quedamos por ahí medio como que, porque lo nombró como en segundo lugar, pero sí, las fábricas, las industrias nos necesitan mucho. Y el mantenimiento está al orden del día. Más aún, imagino también algunos titulares de casa o algunos jefes de familia que llegan aquí en busca de esa solución que venían retrasando desde hace mucho tiempo. Sí, sí, yo creo que se han puesto al día en la casa con lo que arreglar las cosas. Sí, y la industria lo que sí, por ahí, te hace un pedido y se viene una vez al día, entonces también no sale tanto. Por eso por ahí se nos amontona gente porque tenemos una planilla con varias cosas, pero como para no salir tanto. La última, Maxi. La semana que viene podría abrirse un poquito más. ¿Entienden ustedes que se incrementaría más el trabajo de este rubro? Y yo calculo que sí, porque si se habilitan más comercio o dejan que la gente por ahí pueda trabajar un poco más, sí, se va a ver un poco más de movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!